Soy de Nicaragua, concretamente de la diócesis de Granada. Tengo actualmente cuatro años de haber sido ordenado sacerdote por manos de Monseñor Jorge Solorzano Pérez. Cuando yo estaba en la diócesis de Granada, en mi país, Nicaragua, estaba de párroco en la iglesia San Andrés Apóstol, una iglesia de campo. Cuando he llegado por disposición del Consejo Primiteral, por disposición de nuestro arzobispo, he sido ubicado en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, actualmente formo parte del grupo de la Vicaría de Pastoral en cuanto a la atención a los jóvenes. Y acá en la parroquia estamos en la asesoría de jóvenes catequesis dentro de otros grupos. Ha sido una experiencia muy bonita compartir con las personas, compartir con el Padre Cristian, ahora que está un seminarista con nosotros. Nosotros tratamos de formar una comunidad en la cual nos vamos compartiendo cada una de las experiencias. Y yo como sacerdote extranjero, también aprendiendo de nuevas culturas en el nuevo país en el cual me encuentro. Hasta el momento he sentido una buena acogida por parte de los fieles, principalmente de esta parroquia donde me encuentro ubicado. Y también de algunos sacerdotes que generalmente me han dado el apoyo, me han acompañado y hemos compartido algunas experiencias. La iglesia es una, estemos donde estemos. Y lo que debemos de luchar como iglesia todos es la unidad. La unidad en el cual Cristo resucitado es el protagonista. Entonces, yo me invito a mí mismo, los invito a cada uno de ustedes, hermanos de las distintas parroquias, a que nos unamos sin distinción de ningún tipo, sino que todos nos veamos por igual, teniendo presente que todos somos y hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. En marcha iré cantando, por calles predicando.